Gracias, Porto. Estamos bien. Estamos muy bien. Es hermoso que nos hayas recibido de esta manera, ¿eh? Acá están los globos. Son los míos, ya los traje inflados. Tres de la mariara no hicieron levantar. Estamos, están en realidad por subirse al globo, porque a mí no me dejaron por el embarazo. O sea, que le hicimos levantar al pedo. Al pedo. Tanto globo, 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 globo. Es demasiado. Era demasiado globo. No, a mí lo que me está preocupando de verdad es si no volvés, si no vuelven. A mí me gustaría que el programa salga bien, igual. O sea, vos seguís. Show must go on. Olvidate. Show must go on. Vos déjame la dirección de la madre de tu criatura. De Mirko, claro. Digo, porque qué cosa que te pase. No te digo de adoptarlo, porque adoptar a un chico todo tuyo es un quilombo. Pero visitarlo, sí. Y contarle de alguna manera cómo fue el padre. Pero le vas a hablar bien de mí. No te puedo mentir. No vas a estar... Yo no miento, Marley. Yo no miento. En caso de que no vuelvan, vos querés dejarme algún... Porque yo viajaría en Chicago hasta la madre de tu criatura, ¿no? Hasta en Chicago. Pero yo quiero que le cuentes lo bueno que fui yo y el gran artista que fui para Argentina. No te prometo nada. Vos no vas a estar mirando desde el cielo sin poder decir ni esta boca es mía. Le vas a enumerar todos mis éxitos. Todos, todos. No sé cuántos son, pero... Los tres, cuatro que hayas tenido yo se los voy a contar. Escuchame. No, este momento es único. Opa. Pau, mirá, mirá. Se paró el carajo. No, es espectacular. Y se quemó todo. ¿Qué? Ya tenemos que subir. Ah, bueno. Love is in the air. Love is in the air. El amor está en el aire. Nos estamos despidiendo de Florencia Peña, que se ha quedado abajo por embarazo. ¿Cómo? Que recarne bien, me dice la hija de vos. Mandarles saludos a Mirko. Chao, chao. Miren este paisaje, la cantidad de globos que están acá sororlando Capadocia. Y bueno, está contando que el viaje puede durar entre 50... Ah, me quedo rostizado cada vez que explota eso. El pelo lo tengo hecha buscado ya. Entre 50 minutos y una hora, porque eso depende en realidad del viento. Son no sé cuántos, 50 globos más o menos que están volando al mismo tiempo. Y son unas mil personas más o menos. Son 20 y pico de personas por globo que salen todos los días para ver Capadocia desde el aire. Es increíble la lluvia. Todas estas formaciones que estamos viendo desde acá arriba se formaron hace 6 millones de años y son volcánicas. Era lava y ceniza volcánica y por eso tomó esta forma única. Es el único lugar en el mundo que tiene esta forma. En estos momentos estamos a 300 metros de altitud y hay unos 50 globos. Llega a haber hasta 100 globos al mismo tiempo y miren lo que es esto. Aparte en el momento que sale el sol, amanecer muy temprano, pero vale la pena. Estamos a punto de aterrizar y volver a tierra y encontrarnos con Florencia. Es impresionante, está invocando justo en el lugar preciso. Uy, seguimos de largo. Ah no, encajamos. Encastró perfectamente. Qué increíble. Y ahora ya nos lleva a la camioneta y nos vamos. Y acá un brindis por la felicidad de que haya vuelto, ¿no? La verdad que sí. Lamentablemente vamos a tener que brindar porque esto continúa. La verdad que de abajo se disfruta mucho porque se disfruta mucho verte a vos alejada. Y no te va a perder parte de la tierra. Ese es el momento que más se disfruta. Muy disfrutable. Ver como vos te le vas y te vas. Y uno piensa que no vuelve más. Y uno cree porque siempre está la fe. Ante todo la fe. Porque esta es una tierra de fe. Obvio. Musulmán. La fe es lo último que se pierde. Católico. Lo que quieras. Entonces yo decía, mira, 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 mira cómo se va, se va, se va. Y quizás si Dios nos ayuda. Alá o quien creas, no vuelve. Bueno, acá está. Ah, Ale, lo único que arreglamos, ¿por qué? Sí. Ah, no, quiero decir esto. La excursión sale entre 150 euros y 200 euros. Por persona. Por persona. Como la verdad que era un poquito salidito, quedamos en que vos le doblabas el globo. Ah, ¿ahora? Así que nos cobraban 50 por persona. Ah, bueno. Así que fíjate porque tiene que quedar, tiene que entrar en una cajita que está así. Bueno, bueno. No, 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 no.